Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín, soy de Náutica Dunor. Por suerte, como verán, ya tenemos preparado el verano, así que le vamos a mostrar una línea de productos muy buenos. Primero tenemos el típico Baywatch o salvavidas para bañeros. Esto es una línea profesional, muy buena calidad, que lo puede usar cualquier tipo de bañero y aparte como seguridad personal. Paso segundo, trajimos los salvavidas exclusivos para kayak de nuestra marca, trajes de neoprem de 2-3 milímetros y de 4-3 para las zonas muy frías. Después, toda la línea de tablas de Wavework, tablas de muy buena calidad a buen precio. Y por supuesto, para quien tenga la suerte de poder ir a Aguas Claras y poder hacer snorkel, trajimos toda una línea de patas de rana, snorkel, patas de rana para mar, para pileta. Y bueno, y si vas con tu embarcación, indudable que tenés que llevar un inflable de estos como para disfrutar con toda la familia. En esto tenés varios modelos. Tenés el circular para una persona, esto que puede ir sentado, y si no, después tenés de dos o de tres personas. Bueno, y como siempre, los esperamos que nos vengan a visitar. Y les recuerdo, nuestros números de teléfono, 4231-5663 y 4298-9291. Y nuestra página web, www.edunornautica.com.ar Por sobre todo, después de este duro año que tuvimos, que esperemos que el próximo sea mejor, la gente de Dunor desea para todos que tengan un feliz 2011 y que las ventas sean súper buenas. ¡Suscríbete al canal!